Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en esta ocasión vamos a demostrar que una proposición es consecuencia lógica de las premisas dadas y deduciremos la conclusión escribiendo las abreviaturas que corresponden a la regla que permite obtener cada línea y cuando se empleen líneas deducidas anteriormente. Indicaremos el número de cada línea que ha sido utilizada al aplicar cada regla. Bueno, pues entonces, pues primeramente empezaremos con demostrar o probar, ¿no? No P. No T. Y tenemos R, entonces R. Ok. Si seguimos esta lógica, nos damos cuenta que estamos en un caso del modus ponens. Y R, entonces T. S, entonces R. Aquí me hizo falta una proposición antes de empezar a asignar los valores S. Y ahora sí. ¿Quién iría después de esta amiga S aquí? ¿Alguna idea? Decimos que, esta no es proposición, es la de la, pero decimos que aquí estaría R. ¿Pero por qué R? Bueno, porque R sale de la premisa 2 con la 3. S, entonces R, S. El consecuente quedará aquí abajo. Pero no es el único caso. Aquí abajo nos queda negar T. Entonces, esta premisa sale de D, 2, 3. Y negación T sale de, poniendo ponens, bueno, de 1 y 4. ¿Por qué? Porque si 1, ya ven como, si 1 es R, entonces no T. 4, quedamos que va a ser R, ¿no? Que era lo de 2 y 3, 4. Entonces, de aquí tendríamos no T. Entonces, hay que notar cómo construimos esta última, a raíz de la cuarta de R, que se construyó a partir de la mezcla de 2 y 3. Entonces, siguiendo este razonamiento, vamos a seguir demostrando demostrar G. Ok. Tenemos H, entonces J. Y luego tenemos H. Ok. Y luego tenemos no J, entonces G. Ok. ¿Quién seguirá aquí? Pues, yo les puedo decir que sigue no J. No J. ¿Qué es consecuencia de mezclar las premisas? 1 y 2. Es el consecuente de la primera premisa. Antecedente, consecuente. Y la segunda nos queda aquí. Entonces, ya con esto es... Si nosotros observamos, ya tenemos aquí una nueva construcción. Y de aquí vamos a decir de no J. Entonces, J. No J. Pues, deduciremos G. que es resultado de la premisa 3 y 4. Y luego de ahí demostraremos C. Que es conclusión de A, entonces B. D, entonces D, entonces C. A. Y tendremos B, entonces D. Que va a salir de la premisa 1,3. Entonces, no sé si lo notan. 1 y 3. 1 y 3. Queda B, entonces D. Entonces, nos queda que de B, entonces D, C. Y de B, entonces D, obtendremos C. ¿Ok? que es consecuencia de B de 2 y 4. Sería el antecedente de la segunda. Perdón, el consecuente de la segunda. Es que está aquí y de aquí. Y ahora vamos con el último caso. que sería no J. Pero ¿saben por qué sale no J? Porque no J es el consecuente de la segunda. De la premisa 1 y 2. Creo que estoy equivocado porque sale de la premisa me equivoqué una disculpa 2,3 2 1 2 3 de aquí y de aquí tenemos esto. ¿Ok? Tenemos uno J y por último de uno y de cuatro tenemos este caso M disyunción N o M o N Entonces de esta forma estaríamos demostrando las consecuencias bueno la consecuencia lógica de las premisas que obtenemos. pues espero que este video les sirva y no olviden suscribirse y hasta la próxima amigos. de la próxima y Gracias.